Comprar, vender, si quiero, no quiero, el conflicto inevitable. Yo soy Adriana La Rosa y esto es Conciencia Inmobiliaria. Las razones para no comprar o vender tienen que ver con esa tensión que se genera dentro de nosotros entre la razón y la emoción. Esta tensión puede manifestarse en forma de preguntas, inconformidad y cuestionamientos al precio, al inmueble, al comprador, incluso al asesor. La buena noticia es que en ese momento el cliente te está diciendo si quiero comprar o si quiero vender, pero... Y esto hay que saber interpretarlo. Enfocarte en las razones que tiene tu cliente para vender o comprar y en lo que necesita de ti como asesor inmobiliario es mucho más poderoso que enfocarte en las objeciones. En cualquiera de los dos escenarios, ten siempre presente que el cliente no está en conflicto contigo, ni con el precio, ni con el inmueble, ni siquiera con el comprador, sino con él mismo. Y aunque nadie discute consigo mismo, este conflicto es inevitable, al momento de decidir vender o comprar, pues como lo afirmé en el podcast anterior, nadie quiere equivocarse tomando una decisión, ni sentir que al decidir se está perdiendo de algo mejor. Si eres el cliente, debes resolverlo contigo mismo y dejarte ayudar por tu asesor, porque quedarte deshojando en la margarita te hará perder oportunidades. Y si eres el asesor inmobiliario, mantente cercano, escuchando eficazmente, sin tomarte nada personal ni hacerte parte de ese conflicto interno del cliente, pues pudiera llegar a verte como el enemigo o como quien intenta convencerlo a ultranza de que decida comprar o vender. La empatía, la cual tiende a confundirse con simpatía, va más allá de ponerse en los zapatos del otro. Es la capacidad de comprender lo que el cliente siente, lo que quiere, lo que dice, cómo lo dice y desde dónde lo dice. Para ello, es importante escuchar de manera eficaz, no solamente escuchar con atención, haciendo silencio, sino evitando los juicios de lo que yo creo que el cliente me está diciendo y validar lo que creo que entendí, cómo a través de preguntas. Así estarás seguro de haber tenido una escucha efectiva. El asesor empático se enfoca en escuchar de forma efectiva al ser humano que hay en ese cliente. El asesor simpático tiende a enfocarse en caer bien en el chiste o la anécdota y en ello pierde un tiempo valioso y se dispersa, en vez de encontrar un balance entre ser simpático, confiable, capacitado, competente y verdaderamente interesado en ayudar a su cliente. Definitivamente, el camino más corto y efectivo para identificar esas poderosas razones que mueven a tu cliente a vender o comprar es empatizar con él para poder guiarlo hacia lo que quiere. Hay una gran diferencia entre estar interesado en vender el inmueble o en que tu cliente compre y estar interesado en ayudarlo a lograr lo que quiere. Y así terminamos. Conciencia Inmobiliaria, el podcast para mirar con conciencia tu inmueble, tu inversión y tu comunidad. Yo soy Adriana La Rosa y si consideras útil este contenido, comparte y comenta. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?